Saludos cordiales para todos, amigos. Mi reflexión del día de hoy está inspirada en el extraordinario libro ¿Cómo perder un país? Anagrama 2019, escrito por la escritora y columnista política turca, ex E.T. Melkurán, colaboradora de los diarios The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y New York Times. Este es un libro que recomiendo lean todos aquellos que, como yo, estamos seriamente preocupados por los drásticos cambios en los signos del tiempo actual. Por todos aquellos que nos preguntamos ¿Cuándo y por qué parece haberse agotado la línea de la historia que apostaba por la democracia republicana? Por las instituciones, por la construcción de estados donde el referente fuera la fortaleza e incorruptibilidad del subsistema de justicia. Donde la ley fuera administrada en igualdad de condiciones para todos. Donde la agenda social de los gobiernos no fuera instrumentalizada como moneda de cambio donde la asistencia compre el voto, sino donde la asistencia privilegiara al ser humano y construyera al gran ciudadano, libre, productivo, cumplidor de la ley, tolerante y respetuoso de sus semejantes. El referido libro, que en mi opinión, repito, es de imprescindible lectura, termina presentándose como un manual de instrucciones para llevar a un país de la democracia al caos. En siete pasos. Que la autora denuncia a modo de antídoto. Y lo denuncia como una agenda que ya es un lugar común en países tan cercanos para todos nosotros como Venezuela o Nicaragua. Y que está en proceso de incipiente desarrollo en naciones como México o El Salvador. Pero ¿cuál es la agenda evidenciada magistralmente por Temel Curán? Se las comparto hoy para que luego ustedes se adentren y puedan comparar cuán profunda o emergente. Es la situación en su país de acuerdo a esta. Primero, dice Temel Curán, se debe crear un movimiento civil que puede o no tener trasfondo militar. En un siguiente paso, se debe trastocar la lógica y atentar contra el lenguaje. Ya saben, todo eso de presidente o presidenta, de todos y todas, desigualdad, pobreza inducida, en fin. Y soslayable es apostar por la posverdad. Y no olvide desmantelar los mecanismos judiciales y políticos. Hay que diseñar tu propio modelo de ciudadano y promover y permitir que ese ciudadano se ría del horror. Para finalmente construir un país a la medida. ¿Estamos a tiempo para rescatar a la sociedad occidental de sus apocalípticos y populistas victimarios antes de que sea demasiado tarde? Esa es la pregunta. Luego, la buena noticia es que Temel Curán ha ordenado claramente el proceso y nos lo ha contado. Mi esperanza de nuestra sobrevivencia está en aquella frase que repetían los abuelos. En guerra avisada no mueres soldado. Soy Julio Ligorría, en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.